Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Natuchis, para los que no me conocen espero que hayan comenzado un 2020 estupendo, extraordinario Muchísimas gracias a aquellas personas que se quedaron, muchísimas gracias a aquellas personas que se han ido Pero ahora, realmente hoy quise empezar con estos tipos de personas dentro de la iglesia, es un sketch, realmente yo me divertí muchísimo Espero que vos también y pienso que más de uno se va a sentir identificado, así que nada, seguirme en mi red social de Instagram que ahí estoy muy activa No olvides de suscribirte, darle like si te gusta este vídeo, de compartirlo y así comencemos con este vídeo Distintos tipos de personas dentro de la iglesia, los que bailan sin parar Los que no bailan Los que llegan tarde Perdón, perdón, perdón Ponte de pie Y vamos a cantar esa canción Ya terminan Los que llegan temprano Qué raro que no vino nadie todavía Bueno, igual faltaba una hora, así que Calculo que ya deben estar por venir Los que no van El youtuber Qué Los que se duermen Que ya no veo a jóvenes rasgando su corazón en la presencia de Dios Con los mocos colgando desesperadamente y el rímel corrido Diciendo Dios, no salgo de aquí Dios, no salgo de aquí Hasta que me des lo que he venido a buscar Mis queridos hermanos Lo difícil para nosotros Los que hacen que leen la Biblia en el celular, pero están jugando Va a condicionar dramáticamente tu vida espiritual Más que cualquier otra cosa ¿Por qué? Porque siempre te conviertes en el reflejo del Dios que tienes Ay, perdí Perdón El que codea el de al lado cuando el pastor dice algo Escucha Viste, viste Los que critican todo Sí, y decime ¿Por qué esa mujer está así vestida y no como los demás? ¿Eh? Que tiene coronita Que se viste así No, no Después te cuento, sí Y decime Aquella mancha que está allá en el techo ¿Qué onda? Que no la pudieron haber sacado O pintado por lo menos, ¿no? Queda horrible ahí, ¿no? No sé Explicame, ¿qué es eso? No sé Es muy feo Y aparte la decoración de allá Patética No sé ¿Por qué me preguntás eso? Escuchas mejor, sí Los que comen Esta noche me gustaría proponerte una santa obsesión Algo por lo que entregar tu vida entera Y es esto Que conquistes el corazón de Dios Probablemente entre todos los versículos de la Biblia Los espirituales Eh, y hola mi hermanita ¿Cómo estás? Ay, hola Bien, ¿y vos? Y bueno, acá bendecida y en victoria en el nombre de Jesús Bueno, ya me tengo que ir, ¿sí? Chau Ay, está bien Bendiciones Vaya con Jesús Y que Dios me la cubre Dios me la bendiga Bendiciones, hermana Los que hablan No sabés lo que pasó el otro día Y... Sí, no sabés Te voy a contar una re noticia Ok, perdón Sí, no, no No me podrías decir Eh... Qué, qué, qué palabra es Ok, perdón Hermanita Hola, ¿cómo estás? Baja la mano Bueno, perdón Los que no pueden vivir sin el celular Más importante que quién crees que eres Es quién crees que es Dios Es decir, la imagen que viene a tu mente Cuando piensas en el concepto Dios Va a condicionar dramáticamente Tu vida espiritual Hashtag en la iglesia Los que van a la iglesia a buscar pareja Porque siempre te conviertes Ay, Dios ¿Cuál será mi doño? Tal vez aquel Que tienes en tu mente O aquel quizás No lo sé O aquel O dónde está Dame una señal Los que dicen amén a todo Amén, amén Sí Amén, amén Amén, amén Amén Existen muchísimos tipos de personas Dentro de la iglesia Pero recuerden que la única razón Por la cual vamos a la iglesia Es para buscar más de Dios Y no para criticar A quien se encuentra A nuestro lado A nuestro enfrente Atrás nuestro Donde sea Puede que alguna vez Te hayan tratado mal Te hayan mirado mal No quisieron darte un lugar Pero somos perfectamente imperfectos Buscando a un Dios Perfecto Sé que más de uno Se habrá sentido Identificado Con los distintos tipos De personas Que vemos dentro de la iglesia Pero Como dije antes Sin criticar Solamente Buscar más Dios Como dice en su palabra Amén Se los unos a los otros Espero que te haya gustado Este video Y nosotros Nos volveremos a encontrar En un próximo video Pero hasta entonces Di de like ¡Gracias! 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 ¡Gracias!